1, 2, 1, 2, 3, 4 Let's go El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un gole La rap te me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, orsi Peseando sole, veo clóssis Ya yo le disto la posis Shampoo de coco Ya me sujale Me vuelve loco de este el caco Hasta los pedales Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Cuando me esconde Ahí Es que me hace fenomenal No hay gravedad Te me gusta todo de ti Cuando me esconde Dice No, cuando me esconde Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí No hay gravedad ¡Suscríbete! I'm trying every day to be a better guy And I wish that we'll make it right I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Wait and see You must believe I'll show you everything I'll show you everything I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes So this is where I am Hanging on a feeling Driving through the valley Just to chase the pain again So this is where we are I should have seen it coming Every time you say goodbye I say hello again I cry in the dark brown eyes For the thousandth time Cause you love somebody I died when you left that night For the thousandth time Cause you love somebody I try to stop the doors It was closing It was closing Can't help The way I keep ignoring it Every moment Heaven knows I should let go There's nothing that I don't already know I kiss you on your neck I kiss you on your neck You were staring at the ceiling I shouldn't know I should have known my dad I should have known my dad And then you were I run away Oh, just make it go away Can you help me Can you help me rearrange it? Can you help me rearrange it? I'm still making sense if I've got nothing left to say I cry in the dark brown eyes For the thousandth time No. You are now You heard nothing But I can't help me Can you help me tylko I will Tak It